¿Qué están hablando? Los capitanes No más afuera Al final los capitanes se van No dicen nada por eso Ya por gusto o no No dicen nada por eso 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 No, 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 no No, no, nada Eso no, nada Nada Pues vamos a transmitir ahora es a la una y media Padre, o dos de la tarde es Aurora Sancaído con Alianza Jerucalpa y de fondo Alfonso Ugarte con Esporza Santa Rosa con Aurora con Alianza Jerucalpa Sí Sí, sí, bien, bien Sí, 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 bien Gracias. 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 Gracias.